Con una reunión donde asistieron la inspectora de la zona escolar 12 y las directoras de los planteles escolares del centro de Río Verde, el alcalde Ernulfo Urbiola anunció un plan sin precedentes para garantizar la seguridad a los estudiantes al recordar que asisten escuelas cuyos edificios datan más de 70 años. La Escuela General Vicente Guerrero cuenta con 70 años de construcción y sí consideramos que requiere de una revisión estructural precisamente por la antigüedad que tiene. Para ello se comprometió el señor Jesús de Protección Civil apoyarnos junto con el presidente para esta revisión, la cual se estará realizando antes del mes de marzo, que entre en vigor otro nuevo decreto, el cual es más amplio, es más extenso y abarca más situaciones. La profesora Yolanda Herrera, director de la primaria José Fortís, resaltó la importancia de estas acciones, pues instituciones como la que dirige, presentan una antigüedad de 72 años y se desconoce el verdadero estado que guarda. Tienen más de 70 años sus construcciones, en las cuales se ha visto algún deterioro en cada una de ellas. Hay escuelas más nuevas, hay escuelas un poquito más de más tiempo. En la mía, pues la mía tenemos 72 años que se hizo la construcción que tenemos por ahí. Hemos tenido, en el transcurso del tiempo que yo he estado dentro de la institución, hemos tenido ciertas dificultades. A hoy con lo que nos están proyectando sobre la Escuela Segura, es darle un beneficio más a nuestro alumnado. En esta reunión llevada a cabo en el Salón de Cabildo, se acordó que estas revisiones encabezadas por el Departamento de Protección Civil se realizarán previas al mes de marzo para conocer en el menor tiempo posible el estado que guardan los inmuebles. Tuvimos una plática y una capacitación por parte de Protección Civil. El director de Protección Civil, este Jesús, ha sido muy amable en atender la petición de nosotros, en el sentido de nosotros tener esa preocupación de mejorar la salvaguarda de todos los niños de las instituciones. Y por, no sé, es algo que inmediatamente el presidente ha dado indicaciones de atender. Muy oportunamente, nunca nos había tocado, ya anteriormente habíamos tenido reuniones para estas situaciones de protección civil, escolares en escuelas oficiales y nunca se nos había atendido. Estos dictámenes se realizaron en las escuelas del centro del municipio, buscarán garantizar la seguridad de los alumnos que asisten a ellas, marcando un precedente en el tema de prevención en el área educativa. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.